Con mis trajes de pioná, tras las labores bien hechas, si no es por la mano amiga, se perdía la cosecha. Buenas tardes. Hoy en La Pioná tenemos alguna que otra sorpresa. Buenas tardes, David de León. Buenas tardes. La primera sorpresa es que nos está la compañera Yanira Cáceres, a la cual le mandamos un beso muy fuerte. Pero sí tenemos a Nuria González y nos va a acompañar en este nuevo programa de La Pioná, donde vamos a tener unos invitados de excepción. De lujo, absolutamente de lujo. Honrada de estar hoy aquí, que me han hecho un huequito en este programa. Y es que hoy, además de sus invitados de lujo, vamos a hablar también de un tema de lujo. Si el agua en Canarias es un auténtico lujo, valga la redundancia, en el caso de Fuerteventura, se trata de un patrimonio intangible. Y eso es lo que han querido reflejar en un documental que se presentaba esta semana en el Palacio de Formación y Congresos, ante un palacio lleno dentro de lo que establece este nivel 3, estas medidas sanitarias. La Cultura del Agua de Guisgueida, ¿veis? Sí, la verdad que es una experiencia muy bonita para un pueblo tan pequeño como comenté yo en la presentación. Hacerlo en un lugar tan grande, tan inmenso, para nosotros ha sido un lujo. Al principio se pensaba hacerlo en la Biblioteca Municipal, pero yo creo que el cambio ha sido para mejor. Y dentro de ese documental salen dos personas a las cuales tenemos aquí, al amigo Jesús Giralde, profesor de historia, y al amigo Juan Miguel Torres, profesor de biología y geología. Un lujo, como decimos, dos personas que han contado con esa base documental para poder guionizar y narrar la historia del agua y concretamente la de Guisgueida en Fuerteventura. Por lo tanto, comenzamos. Un lujo, como decimos, Bueno, pues para hablar de la historia del agua en Fuerteventura y concretamente de este documental que, como decimos, se presentaba esta semana y que vamos a tener oportunidad de volver a proyectarlo aquí en Mírame Televisión Fuerteventura esta tarde, esta noche, tenemos, como decíamos, a los profesores Juan Miguel Torres y Jesús Giralde. David de León, presidente además de la Asociación Los Pajeros de Guisgueida, que ha sido el impulsor de esta iniciativa que ha llevado varios meses. Antes que nada, David, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, pues a raíz de unas subvenciones que sacó el Ayuntamiento de Puerto Rosario, la Consejalía de Cultura, bueno, pues nos animamos a intentar hacer un documental. Llevamos tiempo dándole vueltas a qué posibilidad había de hacer un documental sobre la cultura del agua, algo que creíamos importante, sobre todo por el patrimonio que presenta nuestro pueblo y, bueno, contactamos en este caso con Jesús Giralde, que fue, bueno, que ha sido el guionista y además, bueno, pues nos habla un poquito dentro del documental del agua en la época prehispánica y después con Juan Miguel Torres, que más de Gavias que Juan Miguel, más de agua que Juan Miguel en la isla de Fuerteventura, pues muy difícil tener un invitado aquí y tenerlo en ese documental. La verdad que fue, bueno, es un privilegio y, bueno, además yo siempre digo que Juan Miguel ha sido de las personas que... Y ahí siempre estará eternamente agradecido de que cada vez que se le ha avisado siempre ha colaborado con el pueblo y, bueno, ahora encima tenemos al amigo Jesús que ha ido a vivir al pueblo, o sea que tenemos dos puntales de los cuales podemos tirar en cualquier momento si me dejan, ¿eh? Porque, no sé, por lo mejor ya están un poco cansados de mí también. Bueno, yo creo que viendo ayer la respuesta del público y el retorno que ha tenido, yo creo que les van a quedar ganas de continuar. Antes que nada, decir que esto ha sido una producción gracias al compañero Arnal Armas, a través de su empresa Artevisión, que, bueno, también ha hecho un trabajo, un proyecto audiovisual que van a poder disfrutar hoy en música, en sonido y también en planos, muchos de ellos aéreos, precisamente de ese pueblo, del pueblo de las Vilgabias. Jesús, si nos remontamos a la historia del agua en Fuerteventura, ¿cuándo comienza? Buenas tardes. Pues mira, Nuria, la historia del agua y el vínculo del pueblo majo, majorero, con el agua es desde los inicios, desde la primera arribada de las poblaciones del norte de África, que llegan a Canarias y concretamente a Fuerteventura. Desde ese momento, pensemos que por mucho que nos vayamos en el tiempo hacia atrás, estamos hablando a lo mejor de 2.000, 2.500 años que llegaron estas poblaciones a la isla de Fuerteventura, con lo cual el clima era bastante parecido al actual. Obviamente había mucha más vegetación que en la actualidad, pero esa vegetación al tener este tipo de clima difícilmente se regenera, ¿no? Así como en Gran Canaria y en las demás islas tienen la posibilidad por el régimen pluviométrico, por la lluvia horizontal, enseguida de regenerarse, aquí ya las primeras poblaciones tuvieron una incidencia directa con los ecosistemas, con el ecosistema árido o semiárido de la isla. Con lo cual el agua desde el principio se convierte, en todo el planeta es así, pero en lugares como este, como un recurso muy escaso, que hay que obtenerlo por todos los medios, hablo del agua potable y por lo tanto es desde los primeros poblamientos cuando se empiezan a idear estrategias y sistemas para hacer posible la supervivencia del pueblo. Es el almacenamiento, ¿no? Sí, bueno, en el documental hablamos un poquito como preámbulo de lo que después comenta la gente mayor del pueblo, Juan Miguel, de cómo ha sido el uso tradicional de los sistemas de cultivo. Digamos de las tres maneras que se obtenía el agua. Una era la fuente y los manantiales, muchas de las cuales todavía quedan en la isla de Fuerteventura, en menor cuantía y con menor flujo de agua, en la actualidad me refiero. Pero casi todas esas fuentes y manantiales son aguas muy salobres, ¿no?, debido a la composición química de nuestro suelo y por lo tanto su uso es bastante limitado y había que recurrir a otras posibilidades. Otra fue el sistema de Eres, que es poco conocido por la población porque dejó de utilizarse, pero que consta en casi todas las islas a través de la toponimia, que no es otra cosa que en determinados barrancos se forman grandes charcos que son cubiertos por tierra, esa agua se queda acumulada en el subsuelo y pasado un tiempo o meses se puede excavar en la arena y todavía obtener el agua. Entonces aquí hay varios de esos lugares, de esos barranquitos, donde consta por la presencia además de otros vestigios y manifestaciones arqueológicas que eran lugares que tenían gran importancia. Y por último las maretas, estas maretas que han pervivido en el tiempo y que se han estado construyendo hasta hace no muchos años o modificando la isla de Fuerteventura, nos consta también en determinados yacimientos arqueológicos la existencia de maretas vinculadas con esos yacimientos. Y esas maretas, para el que no lo sepa, no son otras cosas que hondonadas de forma natural que muchas veces se modifican un poco para permitir que cuando llueve se recoja el agua, por lo menos durante un tiempo determinado, lugares de difícil filtración y que sobre todo tiene un uso para el ganado. Juan Miguel, como bien dice Jesús, en esos eres, los eres o las eres que tiene ambos géneros, ¿cómo se acumula esa agua en cómo nuestros antepasados aprovechaban esas aguas en esas hondanadas? Pero hay en este caso en Guijé y en el resto de la isla de Fuerteventura un sistema que es impresionante, que son las gavias, desde los nateros a las cadenas, a las gavias. Cuéntanos un poquito, Juan Miguel, ¿cómo esa agua desde que llega, desde que nace arriba, ¿cómo se va distribuyendo y cómo va cayendo hacia esas gavias que al final son como el volumen donde se puede cultivar las mejores tierras posiblemente sedimentarias que hay en la isla de Fuerteventura? Sí, exactamente. La gavia es un sistema que integra un aprovechamiento del agua y un aumento de la fertilidad de los suelos. Siempre fueron ubicados en aquellos lugares en los que tenía suelos lo suficientemente fértiles o no necesariamente, pero con capacidad para recoger agua. Digamos que la clave del sistema es recoger el agua de escorrentía. Una gavia no puede funcionar o hacer su función si no aumenta la recarga de agua del suelo. Mientras que en un suelo normal, por fuera de la gavia, puedes recibir en la zona de Guijé, por ejemplo, unos 130-140 litros al año de media, unos años más, otros años menos, cuando una gavia se llena, a esos 130-140 litros de media, se le suman los 20 centímetros o 30 centímetros de altura de agua, como mínimo, y esos son 200 o 300 litros más de agua. Por tanto, nos colocaríamos en torno a unos 400, 350-400 litros quizás. Eso es agua suficiente para asegurar la cosecha. ¿Qué es importante? Las zonas de donde recogemos esa agua. Conservar una gavia significa conservar la zona de captación. La gavia es el lugar de cultivo propiamente dicho, pero este lugar de cultivo no puede obtener productividad si no recogemos esa agua de las laderas circundantes. Incluso ahora, y abriendo también un poco el debate, se está hablando sobre las gavias, que más allá ya se ha conseguido la conservación, Guijé es uno de los mejores ejemplos, pero ahora se quiere apostar también por el cultivo, por el aprovechamiento. Realmente, la conservación efectiva es aquella cuando estos sistemas de cultivo vuelvan a ser productivos. Evidentemente, el sistema de gavia forma parte de la tradición agrícola de Fuerteventura, pero el aprovechamiento de aguas descorrentillas forma parte de la tradición agrícola de todas las regiones áridas del mundo, con sistemas semejantes de captación de agua para un zonaje de cultivo, desde el norte de África a Oriente Medio, o el desierto de Tar en la India, o las cajas de agua en México. Pero Fuerteventura, por ser la particular idea de ser un territorio árido e insular, ha tenido una dificultad mayor, ya que no ha permitido la movilidad o la migración que permite una zona árida en un continente. Entonces, la población que ha vivido aquí ha desarrollado un sistema adaptado a estas condiciones extremas. Tengamos en cuenta que Fuerteventura tiene lugar de mínima lluvia el Faro de Antalleda, que son 60 litros al año, la zona sur, y los 200 litros, 220 litros de Betancuria. Es la zona más árida del Estado español y la más árida de la Unión Europea. Entonces, francamente, contamos con un sistema de cultivo que en estas condiciones ha conseguido producir alimentos para la población de esta isla durante siglos. ¿Y de qué se trata? De ver cuál es la base del funcionamiento de ese sistema para aplicar las medidas necesarias incorporando la tecnología actual para tener una agricultura del siglo XXI aprovechando nuestros sistemas tradicionales. Parece algo mágico, ¿verdad? ¿Cómo aprovechan hasta la última gota de agua en esos sistemas? Es resultado de siglos de prueba y de experimentación y hacer el sistema lo más eficiente posible en las condiciones en las que estamos. Todo eso gracias a un sistema de experiencia, de recogida de caños, de diseño de caños, recogida de agua, de manejo del suelo, porque la clave es manejar bien el suelo cuando está. Y como se dice también en el documental, como dice don Manuel Nieves, la gavia, cuanto más vieja, mejor. Porque en ese proceso de captar agua también recoge el sedimento que es erosionado de las laderas y eso va mejorando la fertilidad del suelo. No solamente aporta nutrientes, sino aporta materia mineral fina, pequeñas cantidades de materia orgánica, pero muy poca, y eso con las aradas sucesivas va mejorando el suelo. Además, hay que decirlo, a veces la gavia se ha hecho en lugares con suelos muy salinos, como puede ser la rosa del agua, la rosa de Tinojai, pero que el lavado permanente durante, vamos a llamar, siglos, ha hecho que las sales se laven y podamos cultivar en esas condiciones pegadas prácticamente al mar. O que cultivos como el tomate, por ejemplo, se hayan dado también, aunque no se hayan hecho una gavia, gracias a esa calidad del suelo, ¿no? Lo que en otras regiones se podría denostar, aquí se ha valorado. El tomate utilizó terrenos de gavia y terrenos que eran fuera de la gavia, pero el cultivo del tomate exigía un sistema de riego y lo que condicionó su cultivo fue la presencia de aguas subterráneas capaces de abastecer al cultivo. Incluso se adaptó muy bien a aguas salobres, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo el cultivar con aguas salobres. Lo que más se cultivó en gavia fue fundamentalmente el cultivo de alfalfa y el regadío en las zonas históricas, el regadío que son Betancuria, Antigua, Agua de Huelles, que son zonas donde tenía una capa freátrica a poca profundidad. El regadío en grandes cantidades, en sistemas de gavia, fue una evolución del sistema de gavia, sucedió a principios del siglo XX cuando en la zona sur se perforan gran cantidad de pozos y se empieza a extraer aguas salinas y desarrollaron una gran extensión de cultivo de alfalfa y de tomate. Por tanto, el concepto de gavia tradicional de secano evolucionó a un sistema de cultivo en el que se integraba el aprovechamiento de las correntillas con el riego. Eso mejoró la incertidumbre que la población tiene cuando cultiva un sistema de secano de las precipitaciones. Puedo decir que a mi familia, que cultivó en Gran Trajal alfalfa un pozo durante toda la vida, para ellos tener el pozo y cultivar alfalfa o tomate les permitió soportar mejor aquellos periodos de sequía que en otras partes de la isla donde no había agua era más difícil. Sobre la propiedad del agua o la gestión del agua, no sé si se ha hablado en los meses que han hecho este trabajo documental, se ha hablado en otras películas incluso sobre la propiedad del agua en Fuerteventura, no estoy hablando de ese agua natural que se aprovecha, sino de los propietarios de aquellos que sí tenían pozos o que sí conseguían agua. No sé si lo han abordado. No, mira, el documental, vamos, no se abordó en este documental, ¿no? Pero habrá más. Bueno, depende de la energía y depende de David, pero sí, seguramente habrá secuelas porque realmente este documental tiene como dos o tres objetivos no muy pretenciosos. Uno es divulgar un mundo que lamentablemente ha ido desapareciendo, y por lo menos que quede recogido en un documento desde las expresiones y la terminología y los términos vinculados con el mundo agrícola a todo su funcionamiento y cómo era la relación de un pueblo con respecto a esa incidencia negativa de la falta de agua en la isla de Fuerteventura y cómo lo resolvieron, ¿no? Por lo menos que quedara recogido documentalmente porque queramos o no las personas mayores van desapareciendo y van desapareciendo con ellos una cantidad de información, de conocimiento que la vamos a perder para siempre si no se queda por lo menos recogida a través de textos o en este caso a través de un audiovisual. El segundo era una pretensión de que fuera didáctico de tal manera que no tuvieras que ser ni siquiera más horero ni siquiera un experto ni tener conocimientos básicos en agricultura y demás o en sistemas de cultivo para que entendieras cómo a través de tantos siglos Fuerteventura ha ido construyendo un paisaje intervenido humanamente y que el factor fundamental de la modificación de ese paisaje ha sido la falta de agua o la presencia de agua. Eso, digamos, eran dos de los objetivos al cual hay que añadir uno que yo creo que ni siquiera se pretendió sino fue resultado del montaje y es que no fuera tampoco una versión o una visión exclusivamente nostálgica de nuestro pasado sino que todo este pasado como bien está comentando Juan Miguel pudiera tener una incidencia futura. Es decir, Juan Miguel en el documental llega un momento que comenta que es que el trabajo duro que ha significado la construcción de este paisaje de las miles de gavias que hay en Guijay y en toda la isla de esas cadenas de esos nateros de esos muros que son mucho trabajo mucho esfuerzo colectivo a lo largo de la historia ya está hecho ¿no? Ese trabajo el más complicado ya está hecho lo que hay que hacerle ahora es buscar la rentabilidad a través de nuevos procedimientos seguramente tecnológicos ¿no? Entonces ahí sí queríamos tener por lo menos una visión dicha además por los propios protagonistas concluimos el documental de esa manera con la intervención de un señor de un vecino de Don Lorenzo que lo que dice es que bueno que él considera que la principal riqueza de un país es el suelo es la tierra y que queramos o no vamos a tener que volver a ella y por lo tanto toda esta experiencia previa tiene que servirnos de algo Y que además no hay ningún antecedente David de un estudio así en Fuerteventura si hemos visto cultura del agua bibliografía hay muchas fuentes en Teredife Gran Canaria con algunos bosquejos hacia las islas menores hablan de ese porcentaje de agua pero como tal sobre cultura Sí, creo que la clave lo ha dicho Jesús que hay muchos documentales de la cultura del agua pero más a nivel de entrevistas quizás lo que dice él es importante en el sentido que cualquier persona viendo el documental puede ir siguiendo un poquito la historia define perfectamente lo que es una cadena lo que es un natero lo que es un caño que ayer estábamos hablando tras terminar la presentación Juan Miguel la importancia también de registrar todos esos caños que al final son los que llevaban las aguas a esas gavias Sí, exactamente tener un caño es un derecho adquirido pero tiene que ser reconocido por la administración de aguas insular que sería el Consejo Insular de Aguas por tanto es un derecho histórico porque esas gavias que están ahí siempre han bebido a través de esos caños por tanto debe ser reconocido como tal porque eso asegura la conservación y la pervivencia del sistema Además mira hay casos te lo digo porque en el time por ejemplo hay algún vecino que ha cometido el error y seguramente sin saberlo de coger un tractor y poner tierra en un caño que eso puede bloquear el riego de un pueblo como el vecino es decir ya no estamos hablando de simplemente acumular tierra sino que hay que respetarlos porque al final esas son las autopistas del agua siempre respetadas históricamente Fuerteventura tiene una gran cultura en respetar históricamente todas las aguas de escorrentía que había entonces los caños son en general la forma de conducir esa agua a los lugares adecuados ya sea a las gavias ya sea a los aljibes o a las maretas y si es fundamental como comentas conservar esa esa infraestructura en el caso de Gisgay que es el caso que más han estudiado y que centra este documental ¿cuál ha sido la estrategia de obra hidráulica que han podido que han podido documentar? Gisgay si bien la mayor parte de las gavias están colocadas en el fondo del valle donde están los suelos más fértiles Gisgay recoge agua no solo de la cuenca hidrográfica del propio valle sino recoge agua de la vega de la vega vieja de la matilla pero también llega hasta la zona del time y hasta el llano triguero de donde hay los caños que alimentan a las gavias de ahí lo que comentamos que para producir mil metros para tener mil metros cuadrados de gavia hacen aproximadamente falta unos 17 mil metros de cuenca hidrográfica de alcogida como la llamamos para que el agua que caiga ahí pueda ser conducida a la gavia luego una vez esté ahí el sistema de distribución del agua es fundamental donde primero van bebiendo las gavias conforme a la entrada de agua y estas deben ceder paso a las siguientes para que haya un reparto del agua lo más extendido posible ¿por qué tantas gavias en Gisgay? Jesús ¿por qué no? ¿por qué no? no, bueno ¿por qué existen en la actualidad? que es a lo mejor la pregunta que debemos hacer y ahí sí quería yo romper un poco una lanza a esa gente que o sea el hecho de que Gisgay en la actualidad tenga se pueda visitar y se pueda hacer una persona cualquier visitante una idea de cómo era el mundo agrícola de Fuerteventura agrícola y ganadero que iban a la par en Fuerteventura es gracias a que ese valle tiene un plan especial de protección eso eso lo ha mantenido a salvo de cualquier desliz especulativo y que si no llegase por ese plan de protección que un grupo de gente pionera y avanzada en los años 90 del siglo pasado fue capaz de imponer a veces en contra de las propias administraciones tuvieron que ser muy insistentes gracias a ese plan de protección se puede se ha podido salvar el valle de Guigay de tal manera que tiene un paisaje agrícola sorprendente pero que no debía ser muy diferente a otros valles que hay en la isla de Fuerteventura cuyos restos existen al lado cerca está Vallebrón que es nítido también un valle que también afortunadamente tiene un plan de protección a través de la red de espacios naturales entonces lo que no queremos o la pena que te puede dar es que Guigay y otros lugares como Guigay queden la parte positiva es que va a estar protegido la parte negativa que van a quedar como pequeñas islas o islotes dentro de esta isla como casi como un museo que es lo que pasa con Guigay que es lo que pasa con Guigay y lo que me gustaría que fuera al revés que el museo sea lo otro y que la protección de los modos de vida tradicional no por el hecho de ser tradicional que también que es patrimonio y es sudor y es trabajo sino por el hecho de que se le puede sacar una rentabilidad real que además contribuye a tener un paisaje diferenciado a cualquier lugar del mundo debería desde las administraciones apostar pero no solo desde las administraciones es decir también es necesario que en cada uno de estos pueblitos del interior de Fuertentura o de la costa donde todavía pervive patrimonio en este caso agrícola hay un grupo de vecinos y vecinas que tengan realmente conciencia y que luchen por preservar y que se estampen contra las administraciones una y otra vez hasta que logren sus objetivos de que se reconozca el derecho a estar viviendo en un entorno protegido y bien considerado aprovechando que tenemos al presidente de los pajeros de esa asociación nos puedes contar David cómo fue ese proceso esa lucha y lo estamos viendo ahora en el presente de forma contemporánea como algunos proyectos quieren asentarse en pleno paisaje natural me imagino que habrá sido una guerra similar pero en los años 90 es muy tuvoso yo lógicamente yo llegué al pueblo mucho después de que estuviera el plan especial de protección de ahí la importancia como ha comentado Jesús de esa directiva que fue pionera y avanzada porque ese plan especial es el que le ha dado a Guijey la protección que merecía y ojalá que ese plan especial como dice también bien Jesús se pueda ir ampliando a otros pueblos que todavía se pueden salvar es decir hay muchísimos pueblos bonitos que tienen un patrimonio increíble y que pueden perfectamente con un plan especial porque tienen que ser así si no es muy complicado salvar porque hoy en día la gente construye donde sea les da igual que sea una gavia les da igual que sea lo que sea y ese es el gran problema que no exista una protección perdón de todos esos de todos esos valores como te comentaba el plan especial de protección no fue tan sencillo como parece hubieron según me comentan muchos rifirrafes también con vecinos que querían también oye tener sus terrenos para sus hijos para y hay una lucha importante con aunque eran pocos vecinos que quizás eso también es importante ponerse de acuerdo a lo mejor fue mucho más fácil pero permitir que una construcción tuviera que tener 10.000 metros en vez de 3.000 fue una lucha importante y mucha gente quedó afectada y además lo cuentan que yo no pudiera darle a mis hijos 2.000 metros tengo 6.000 tengo 3 hijos que no pero claro ahí por otro lado también reconocen que si se hubiera hecho así no sería lo que es y por supuesto se hubiera destrozado el principal patrimonio que tiene Juan Miguel que son sus gavias y todo lo que conlleva el uso de ellas ¿es tan difícil convencer a la administración o es tan complejo presentar un plan de protección para que otros pueblos como apunta Jesús o como apunta y valorado digamos en teoría pero en la práctica no sucede así ni ha sucedido así en las últimas décadas y los suelos más fértiles de la isla que son los que hay en las gavias pues no han tenido la consideración y en algunos casos han acabado en jardines de urbanizaciones turísticas o en campos de golf entonces o han sido construidos sobre de ellas entonces a nuestros antepasados nunca se les ocurrió edificar en las gavias porque era la tierra que les daba de comer evidentemente y además se inundaba cuando llovía a nadie se le ocurría eso actualmente vivimos en una sociedad que no necesita del suelo y el agua para del suelo y el agua que se gestionan las gavias para poder vivir y es ajena a ese aspecto entonces existe una ocupación progresiva del suelo fértil y el suelo es un recurso estratégico que independientemente de que existan otros recursos de actualidad como el paisaje que es lo que le da actualmente a esta isla lo que le permite soportar la población que tiene aunque esto suceda así realmente es recurso estratégico que en momentos difíciles necesita todo territorio para mantener digamos la soberanía alimentaria el suelo y el agua que es lo que relatan también los vecinos me gustaría poner también una parte importante a los testimonios que habéis recogido para este documental que es historia viva efectivamente son personas que una vez que fallezcan el legado pues va a quedar sí en este documental pero en pocos sitios más ¿qué contaban? bueno sobre esa época yo que por ejemplo tuve que visualizarlo no sé siempre desconozco el número de veces para hacer el montaje seleccionar las partes y demás no fue tedioso porque me daba gusto escuchando a estas personas mayores cómo te contaban además cómo te cuentan además una época que fue complicada que fue complicada desde el punto de vista de la supervivencia simplemente ¿no? y cómo te la cuentan sin aspereza sin rencores sin dolor al revés sino con alegría ¿no? con una nostalgia y con en fin hay varios testimonios que salen al documental de los felices que fueron a pesar de esas condiciones ¿no? entonces eso es una parte muy importante del documental que quería resaltar todo lo que cuenta es interesante y eso que ahí lo que estamos es centrado en un aspecto exclusivo del valle ¿no? que es cómo se relacionaba con el mundo del agua ¿no? con un recurso que es el agua pero imaginemos la cantidad de vivencias y de historias que tienen que ver con muchas otras cosas solo de un lugar tan pequeño como puede ser el valle de Guigey es decir fue un placer a la hora de montar el vídeo cuyo trabajo lo llevó Arnán Martel básicamente ¿no? y se metió un curro el hombre que no ve y nos quedé vamos yo personalmente me quedé impresionado con la calidad de las imágenes y con la calidad humana también la sensibilidad ¿no? que ha tenido para aguantarnos tantos cambios y tantas historias es que bueno evitamos que haya una voz en off y que haya un narrador sino que son los propios protagonistas de ese pueblo las voces que van narrando la historia y que en parte se va contraponiendo en este caso con las explicaciones que va dando Juan Miguel desde un plano digamos más científico pero bueno ya lo estás oyendo con una didáctica tal que vas contraponiendo las experiencias vivenciales de la gente que vivió allí con el análisis un poco más técnico de todo lo que ellos están contando ¿no? y bueno así fue montado el documental hay muchas otras opciones pero creemos que bueno que hemos acertado en parte por lo menos a razón de cuando ayer terminamos el documental y hicimos un sondeo entre los asistentes y más o menos ha sido una evaluación positiva en torno a cómo había quedado y aparte que es un tema que suscita interés ayer fueron 130 personas porque es lo que establece actualmente esa medida restrictiva del COVID pero hay muchas personas que han querido preguntar o que quieren saber exactamente cuáles son esos testimonios a qué conclusiones se llega y merece la pena porque la iniciativa de la acción de los pajeros y el guión que han hecho han hecho un documental que merece la pena verlo porque realmente creo que esas expectativas responden a lo que a lo que ellos han conseguido creo que han conseguido sintetizar muy bien la esencia de la gestión del agua en un espacio pequeño pero muy simbólico como es Igei y le han dado voz a sus protagonistas que son las personas que han vivido en el pueblo creo que es un documento del que deben y deben estar muy satisfechos ellos que son profesores ayer después de la presentación muchos profesores me mandaban el whatsapp para ver cómo podían hacerse con el documento porque lo principal que antes lo comentaba Jesús y Juan Miguel lo principal es que es muy didáctico creo que esa es la clave del documental que no cansa y además enseña muchas de las cosas que has oído hablar de ellas pero no sabías realmente cómo era ¿verdad Juan Miguel? yo creo que han hecho un guión magnífico han hecho un guión magnífico en el que tiene un sentido desde el principio hasta el final tocando todos los aspectos del agua y muy bien muy bien organizado y por supuesto se nota que ha habido mucho trabajo y mucha ilusión en poder llegar a ser algo como lo que es y sensibilidad que es lo que veíamos en esa proyección con las imágenes con el tratamiento de imágenes efectivamente con no intervenir que no haya una voz en off que de alguna forma manipule o corte y sesgue la información sino que sean ellos el hilo conductor bueno eso ha sido el pasado en la cultura del agua pero si hablamos de presente y futuro pues como decíamos para mantener esas gafias aprovecharlas que sean productivas pero también el agua David hay un proyecto en el que Guisgay también está trabajando porque esa asociación no para nunca hay un proyecto de reaprovechamiento no para ni paró anteriormente porque yo siempre digo que nosotros llevamos esta directiva llevamos 8 años ahora pero anteriormente hubo un trabajo increíble también de las antiguas directivas y yo siempre los pongo en valor porque ahora puede parecer que el pueblo quizás a nivel de pionaje y demás si se ha movilizado más pero antes había un trabajo de esa asociación también muy duro y el más importante porque como bien comentaba Jesús antes se logró el plan especial de protección que yo creo que ha sido la clave del pueblo de Guisgay como bien comentas Nuria hay un proyecto de las aguas regeneradas en eso Juan Miguel sabe muchísimo se tiran no sé si miles y miles y miles de metros cúbicos de agua de Puerto Rosario al mar diariamente y el ciclo del agua se está rompiendo y no hay derecho a que esa agua se tire pudiendo aprovecharse hay un depósito en lo alto de Felipito Olfeo en la parte de Felipito Olfeo creo si no creo recordar mal de 3.000 o 4.000 metros cúbicos de agua al depósito que simplemente bombeando el agua y dejándolo caer por gravedad el valle podría tener bueno pues casi se podría decir un vergel esa agua se puede aprovechar aunque después hay discusiones incluso Juan Miguel es uno de los que a lo mejor más crítico más crítico en el sentido se debe controlar ese uso del agua regenerada pero si hay como se nombra en el documental Arrifales lo comenta no sé si Antonio me parece Antonio de León que si podrían aprovecharse con esas aguas para generar esa vegetación que a la vez en el documental se pone especial hincapié en que no solamente es a nivel paisajístico y a nivel productivo de las gavias sino todo lo que engloba el agua y la vegetación ¿verdad Juan Miguel? Sí exactamente el valor de las gavias no es solamente el valor agrícola que es el motivo esencial sino genera tiene un valor asociado a que mantiene una biodiversidad agrícola semillas tradicionales que han resistido gracias a las gavias y una biodiversidad silvestre de especies que se alimentan y viven de lo que allí se cultiva o de las hierbas que solamente allí crecen en relación con lo que David comenta está claro que la agricultura de Fuerteventura necesita agua el sistema de gavias es muy eficiente para aprovechar el agua y obtener cosecha con el mínimo coste posible cuando llueve pero cuando no llueve no es productivo ¿cómo se solucionó eso en el pasado? ya lo comenté antes con agua subterránea salina hubo un desarrollo en aquellos lugares de la isla que lo permitían no es el caso de Isgay porque no había aguas subterráneas a poca profundidad y suficientes para generar cultivo de regadío pero sí sucedió en el sur con el cultivo del tomate y de la alfalfa pero eso generó un problema se sobreexplotaron los acuíferos y las aguas salinas salinizaron también las tierras que luego en sistemas de gavia se recupera con la inundación progresiva pero ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? el siguiente paso es administrar agua a los sistemas de gavia para la incertidumbre que genera la falta la escasez de lluvia sea compensada con agua con agua que tiramos al mar no necesariamente con agua de calidad es lo que le digo la agricultura necesita agua de calidad y esa agua tiene que ser a mi entender agua desalada con energías renovables en la costa y bombeada hacia el interior del territorio y esos suelos fértiles que son los más fértiles de la isla que son las gavias tener agua de calidad las aguas depuradas por supuesto que hay que aprovecharlas pero yo las aprovecharía para sistemas de riego en jardines o para tierras marginales pero donde vamos a producir la principal fuente de alimento hay que tener aguas de buena calidad inevitablemente el futuro agrícola de la isla va a pasar por ahí porque desalemos el agua en la costa y la bombeamos hacia el interior de la isla Juan Miguel retener el agua sigue siendo la asignatura pendiente de Fuerteventura mira creo que Fuerteventura tiene una infraestructura bastante grande para retener agua siempre cuando pensamos retener agua es verdad se nos va el agua al mar pero ya tenemos dos embalses con aproximadamente unos 2 hectómetros cúbicos de capacidad tenemos yarcas pero es que las gavias son casi 16 hectómetros cúbicos de capacidad multiplica por 8 lo de los embalses es decir ya por sí es un sistema de adaptación de agua pero las tenemos abandonadas cuando llueve no hay caño el agua se va al mar lo que no podemos exigir agua de calidad y cuando llueve dejarla escapar al mar tiene que haber un planteamiento integral cuando llueve esa agua la tenemos que aprovechar derivándola a los trenes cultivos que son las gavias luego cuando no hay agua pues utilizamos agua desalada para regar pero hay que aprovechar eso entonces debe haber un equilibrio entre una cosa y la otra eso sería una gestión no solo eficiente sino sostenible ahora están también bueno se está trabajando o se ha trabajado desde el cabildo de Fuerteventura con los desarenadores en los mismos barrancos que también tienen su problema ¿verdad? que no todo parece que es todo no dejar caer el agua al mar pero hasta hasta el agua tiene que ir algo al mar ¿verdad Juan Miguel? para esa por ejemplo Puerto Laja en el caso de Puerto Laja también necesita desarena ¿no? claro exactamente Puerto Laja que tuvo una playa de arena negra hasta que se la llevaron para la construcción de muelles en Sidisni o para el crecimiento urbano de Puerto se utilizó la playa de arena desde aquí hasta el Mato Real pues evidentemente se alimentó de los barrancos que llevaban esa esa arena al mar durante miles de años ahora tardaría mucho tiempo en volverse a recuperar pero el agua hay que aprovechar evidentemente y también cuando derivamos el agua hacia las gavias pues evitamos que esos limos esas arcillas vayan a parar al mar pero esencialmente hay que aprovecharla pero una cuestión importante los desarenadores están bien planteados en el sentido de que antes de que se pierdan al mar ya ha inundado todas las gavias todas las charcas antes de que se pierda al mar pues lo retenemos aquí que siempre puede ser utilizado mediante cubas y tal para facilitar el riego y ahorrar porque pueden ahorrar mucha agua y material que se queda ahí y material que se queda que puede ser reutilizado evidentemente antes hablamos de la importancia de sobre todo de las gavias de que sean productivas rompiendo un poquito la tertulia y atendiendo aquí a un historiador se ha demostrado Jesús que en la época prehispánica ya se han encontrado semillas en algunas excavaciones en la isla de Fuerteventura que quizás se tenía la idea de que el pueblo el pueblo masiera más bien ganadero y no agrícola y creo que en las últimas excavaciones no sé si fue en Villa Verde me parece que fueron ya se han encontrado incluso semillas que pueden bueno pues hacernos pensar en que ya había agricultura en esa época no, no esos datos demuestran que había agricultura o sea si hay semillas es que las ibas a utilizar lo que pasa es que como todo lo que no se estudia no se conoce y entonces en este aspecto y en otros muchos ha habido un déficit de investigaciones con respecto a una isla como es Fuerteventura y en el campo de la época precolonial o prehispánica como queramos llamarlo muchísimas o sea no resiste la comparación el número de intervenciones arqueológicas y de excavaciones que existen en cualquier otra isla con respecto a la isla de Fuerteventura en número y en calidad eso afortunadamente ha revertido un poco en los últimos 4 o 5 años o un poco o un mucho es decir en los últimos 4 o 5 años se han hecho muchas más intervenciones de esta índole que en el resto de la historia de la isla de Fuerteventura con lo cual te suelto todo esto para intentar decirte que la tesis que sostenía que Fuerteventura no había sido agrícola en la época prehispánica en parte se debe a la falta de conocimiento y a la falta de investigaciones ahora precisamente en una nueva porque era de las pocas excavaciones que se había hecho bueno de hecho Juan Miguel Torres ha participado en ese grupo interdisciplinar que excavó la cueva de Villaverde y ahí por primera vez se ha encontrado además curiosamente incluso semilla de lenteja o resto de lenteja no Juan Miguel no me equivoco ¿verdad? se va de lenteja y creo que alguna otra especie pudo ser que eso correspondiera a los primeros momentos de arribada en las poblaciones y que después y con toda seguridad o con bastante probabilidad fue así que la relación costes-beneficios de un pueblo en un lugar en un ecosistema como el más obrero como Fuerteventura se haya optado por darle preferencia a la actividad económica centrada en la ganadería pero con toda probabilidad también la agricultura no fue descartada del todo sino que residualmente tuvo que tener alguna importancia al igual que lo tuvo el marisqueo o la recolección ¿dónde se pudo plantar? ya que bueno en el propio documental se comenta que antes no había angabias ¿dónde se pudo plantar en esa época prehispánica? pues yo estoy casi convencido que el sistema de utilización esto todo hay que demostrarlo y no deja de ser una hipótesis ¿vale? en lugares similares a los de por ejemplo el valle de Guijay ¿vale? es decir fondos de barranco que mantienen mejor el agua donde las poblaciones se pudieran asentar e incluso se pudieran desviar con con poco esfuerzo o con sin grandes infraestructuras el agua cuando lloviera a lugares del fondo del barranco donde pudieran ser inundados y se les pudiera sacar rentabilidad zonas llanas de los fondos de los barrancos si eso es muy importante zonas llanas e inundables porque por lo que habíamos dicho antes necesita un input de agua que es el que te aporta la correntía entonces Fuerteventura tiene muchas zonas de esas normalmente es el contacto entre el paisaje regular y los bordes de los mal país que se generan cuencas endorraicas cerradas donde hay acumulado el agua de hecho al norte de Villaverde pues está en medio mal país pues a veces se quedan cuencas endorraicas donde se acumula que es lo que se conocen como ollas y donde históricamente se cultivaba cereal entonces posiblemente si buscaran un sitio para sembrar pues plantarían el que más humedad tenía y cuál es el que más humedad tenía aquel en el que se inundaba el agua y sería en esa zona el sistema de gavia tuvo que haber venido posteriormente con mayor capacidad para remover tierra con animales que se hacía con animales grandes y eso inevitablemente tuvo que haber sido después de haber traído además la idea que tenemos de las gavias quizás y en eso Juan Miguel nos puede hablar es que se hizo una pared de un metro y a partir de ahí se llenó de tierra y eso se iba haciendo fila fila es decir se ponían al parecer se iban haciendo y según iban llegando los sedimentos se iban aumentando quizás las paredes a los nateros a los nateros sí yo lo comprendí bien cuando mi abuela me dijo cuando iban a sembrar a los nateros en Triquibijate por la zona del montillo del sombrero me decía el momento de descansar era recoger las piedras que habían salido de la arada y donde las colocábamos en la pared en el muro en la cadena entonces progresivamente arando claro al arar la tierra llovía y arrastraba la tierra quedaban más piedras las siguientes aradas entonces eso progresivamente pues fue haciéndose pues una cadena que no llega a ser totalmente horizontal el suelo pero llega a corregir ligeramente la pendiente unos grados pero suficiente como para arar en condiciones más cómodas ya sea con los camellos o si era cadenas en pendiente pues los bueyes al tener patas más cortas pues trabajar mejor en el valle de la matilla cuando se divide Barlondo hacia la matilla ahí hay unos nateros que Jesús los conoce bien que tienen todas sus escaleras para subir de unos a otros y algunos con unas profundidades ya importantes a lo mejor en dos y tres metros es decir que eso se fue haciendo con los años y acumulando ese residuo pero es distinto del natero a la cadena el natero en la medida que es una pared de piedra que cierra un barranquillo eso se rellena más fácilmente porque cada vez que corre pues aporta y puedes ir subiendo el muro claro eso que genera unas condiciones estupendas para poder plantar un árbol que puede tener un sistema radicular profundo y más o menos protegido del viento como comentaba en el documental entonces ahí claro evidentemente lleva un tiempo grande bueno no lo cuenten todo porque porque si no no va a haber la gente del documental y se trata de eso aparte de disfrutar de esta charla creo que súper didáctica no lo seguramente estarán de acuerdo conmigo material didáctico como se apuntaba aquí ojalá llegue a todos los centros y está muy bien que los padrinos de esta iniciativa sean profesores sean docentes precisamente si me permite Nuria solo una última apreciación y es motivar a cualquiera que nos esté escuchando tenga la edad que tenga a que graben a sus abuelos a sus abuelas a la gente mayor en cualquiera de los aspectos de lo que pueda contar en este caso fue recoger vivencias relacionadas con el mundo agrícola y con el uso tradicional del agua pero hay una cantidad enorme de información que se nos está escapando y eso sí es un patrimonio intangible pero además finito es decir es que va desapareciendo con lo cual de verdad impulsar cualquier iniciativa quienes deberían impulsarlo obviamente son las administraciones pero bueno cualquiera que tenga una cámara de vídeo un móvil lo que sea en su casa claro muchas veces oímos a nuestras personas mayores hablar nuestro bueno y decimos que interesante y después cuando terminan falleciendo desapareciendo de esta gente nos hemos arrepentido de no haber grabado y no tener ese testimonio y solo tener el recuerdo así que una invitación a que con las administraciones no me molesto mucho porque no me van a hacer caso pero sí a la gente de pie que tiene esta posibilidad a que graben a las personas mayores hoy en día es hasta fácil hacer eso es muy fácil yo quiero poner en valor dos iniciativas una es la de Rafael Pérez Tamariche que es casi el cronista de las personas mayores de Fuerteventura y cuando digo todos hablo de lugares incluso remotos donde se acerca con su cámara y les deja hablar que van a ser el testimonio y siempre lo decimos esperamos que Tamariche dure muchísimos años pero seguro que sus crónicas van a quedar en el archivo insular de Fuerteventura y nos lo vamos a ir encontrando cuando queramos documentar y otra es una iniciativa de María Sá que también ha querido invitar a la gente joven a que los móviles además de hacer TikTok también sirvan para grabar a nuestros mayores y que con ello se haga una gran pieza un gran archivo de relatos así que iniciativas hay y la invitación yo quería comentar que la maravillosa información que han quedado recogidas en el documental que han hecho la asunción de vecinos de los pajeros no solamente tiene importancia en el ámbito local nuestro de rescatar nuestro patrimonio quiero decir que también tiene importancia fuera de aquí en ese sentido quiero comentar que en el año 2017 se realizó la primera conferencia mundial de conservación de suelos y agua en la Universidad de Illaida en Cataluña y la única salida post congreso que se hizo vino a Canarias a ver dos sistemas los sistemas de arenados en Lanzarote el cultivo de batatas en El Jable y las gavias en Fuerteventura y fue una parada obligatoria en esa conferencia participaron de muchos países del mundo de China de Estados Unidos donde manifestaban un especial interés en los sistemas para aprovechar aguas de escorrentía porque bien gestionado puede ser un sistema eficiente para aumentar la productividad de vehículos en determinadas zonas del mundo entonces tiene un valor que afecta a nuestra cultura pero también un valor que trasciende nuestras fronteras a ver si nos lo creemos que también en una de esas charlas se habló de que los mejores ingenieros de desalación del mundo los 10 primeros eran canarios y sin embargo a veces no lo ponemos en valor y ni siquiera están trabajando en canarias también se apuntaba a esto bueno que te parece que les parece si nos vamos a ver el documental si yo si me permite Nuria agradecer tanto a Juan Miguel como a Jesús que hayan estado hoy en la Pioná y sobre todo que hayan colaborado en ese documental que sus explicaciones no hubiera sido lo mismo no es por hacerles la pelota pero son dos grandísimos profesionales y sin ellos el documental no hubiera tenido la riqueza que ha tenido y sin lugar a dudas ya lo comentaron ellos aparte de ellos que son dos grandes profesionales las vivencias de esos vecinos y vecinas que gustosamente explicaban como bien comentaba antes también Jesús de forma tan natural con todo lo que pasaron las vivencias e incluso hasta el documental tiene esos golpitos de humor que también hacen falta y repito mil gracias a Juan Miguel mil gracias a Jesús mil gracias a toda la gente que ha colaborado un millón de gracias a Hernán porque ha sido el verdadero protagonista de este documental y es el único que nos sale porque siempre estaba detrás de la cámara y bueno tuvo un plano de gloria al final con su drone bajando el drone y bueno un orgullo de haber trabajado con ellos un orgullo de que la asociación haya sacado este documental agradecer por supuesto también a la Consejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Rosario esa posibilidad que nos ha dado a nosotros y animar como bien comentaba Jesús no solo a que graben a sus abuelos a sus padres todas esas grabaciones que se pueden hacer sino además a que las asociaciones a que los colectivos también se animen a este tipo de documentales porque al final es un poco lo que comentaba antes Juan Miguel cala hondo e incluso después de la proyección personas de las instituciones decían me siento un poco culpable de no haber empujado un poquito más bueno pues agradecimiento por supuesto a Juan Miguel a Jesús que no es nada fácil tenerlos sentados en una televisión me consta lo ha conseguido David de León con esta iniciativa lo que no consiga este presidente de Guisgay no lo consigue nadie y animar efectivamente a que esos vecinos de Guisgay ejemplo de asociación siempre lo decimos sigan con estos proyectos que se han convertido ya en una cosa casi casi como decíamos cada tres meses están sacando algo adelante por el bien general vamos a hablar de agua de la historia del agua en Fuerteventura poniendo como ejemplo Guisgay esperamos que les guste tanto como a todos nosotros buenas tardes saludo tras las labores viene ya si no es por la mano amiga se perdía la cosecha si no es por la mano con esta la segunda strax la cepillatura una ya y